El próximo panel se llama 10 años creando interconexiones. Vamos a tener 8 panelistas en total, junto con el moderador, así que los comienzo a presentarlos y pueden ir ya subiendo al escenario. Milton Kaoru Kashiwakura es director de proyectos especiales y desarrollo del Centro Brasileño de Información en Red, nick.br y representante de LAG-IX en la Federación de Intercambio de Internet. Cristian, un aplauso por favor para Milton. Nuestro segundo panelista es Cristian Oflagerti, vicepresidente para América Latina y el Caribe en Internet Society. Un aplauso para él por favor también. Guillermo Sicileo se desempeña como líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet en LAG-IX, es miembro del board de LAG-NOG y forma parte del comité de agenda del foro técnico de LAG-IX. Un aplauso para él, también lo recibimos en el escenario. Guillermo. Mauricio Oviedo es CEO y fundador de Socium.cr y se desempeña como Technical Outreach Manager en LAG-IX. Un aplauso para él, también. Carmen Deniz Polanco es directora de Internet Exchange Services Yucatán del sureste de México. Miembro del directorio de LAG-NIC y LAG-IX y vocal emérita de ANU-IES. TIC. Un aplauso por favor para Carmen. Salvador Vertembreiter es cofundador y CEO del Perú IX y PIT Colombia, el punto de intercambio de tráfico neural del Perú y Colombia respectivamente. Un aplauso para él, por favor. Carlos Sanabrias, ingeniero electrónico con formación y experiencia en telecomunicaciones y regulación, gerente general del punto de intercambio de tráfico boliviano del que actualmente es gerente general. Para ganar redundarse. Bienvenido, Carlos, también. Nuestro último panelista, Pablo Rui Díaz, director ejecutivo de Interred Panamá, punto de intercambio de tráfico de Internet de Panamá. Un aplauso para él. Moderador, entonces, de este panel, Gabriel Adonailo. Gabriel ha sido uno de los fundadores de NAPCabase, además de formar parte de NAPLA. Entre sus distintos roles, se destaca como coordinador de LAG-IX e integrante del directorio de LAG-MIC. Un aplauso para todo el panel. Quedamos en manos, entonces, de Gabriel como moderador. Bueno, muchas gracias. Faltaría un micrófono, si es que hay, por ahí para... Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a LAG-MIC por este espacio y, por supuesto, felicitar por los 20 años de vida. Esta sesión, vamos a hacerla lo más interactiva posible, así la audiencia no se duerme y la mantenemos bien despierta. Les confieso que los temas de interconexión siempre han sido mi debilidad, por lo que la verdad es que conducir este panel para mí es más que un privilegio. Tenemos aquí con nosotros, tal como nos han presentado en su mayoría, son puntos de intercambio de tráfico. Y, en realidad, aquí tenemos una representación. No pueden subir todos los IXP que tenemos aquí presentes, pero no quiero olvidarme de nadie, por lo tanto, les pediría como para empezar a hacer un poco de gimnasia, si se pueden poner de pie los puntos de intercambio de tráfico que tenemos en la sala. Y aquí también, en el escenario, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de gimnasia. Voy a pedir ahora, si se pueden poner de pie aquellas organizaciones o redes o empresas y SPs que estén conectados a puntos de intercambio de tráfico. Muy bien. Julio Bosé, un punto de troca de tráfico. Voy a pedir ahora, si se ponen de pie aquellas personas que están basadas en países donde existen puntos de intercambio de tráfico. Voy a pedir ahora que se pongan de pie aquellas personas que pertenecen a organizaciones que colaboran con los puntos de intercambio de tráfico de una manera u otra, directa o indirecta. Caso de Internet Society, de LACNIC, de ICANN, de RIPE, de LAC-TLD, bueno, los CCL-TLDs están en otra sala en este momento, todas aquellas organizaciones que colaboran. Este es nuestro ecosistema. Todos ustedes, de alguna manera, participan directa o indirectamente de los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, bueno, un agradecimiento a todos ustedes. Tenemos una canción en Argentina que una de sus letras dice Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Yo digo, aunque no los veamos, los CXP siempre están. Son parte de la infraestructura crítica de Internet, son parte fundamental. Hacemos el Internet día a día. En la pandemia, el tráfico de Internet, en algunos casos, se ha incrementado de un día para el otro por los lockouts, en el orden del 35 o 40%. Los puntos de intercambio de tráfico han podido soportar y satisfacer esa demanda. ¿Por qué? Porque siempre tienen previsto temas de escalabilidad, de flexibilidad, de resiliencia. Son parte crítica, de nuevo, de la infraestructura de Internet. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por apoyarnos día a día. Continuamos entonces. Estamos, pueden sentarse. El nombre del panel se llama Diez años creando interconexiones. Para nosotros las interconexiones no son solo físicas. Hemos visto recién cómo se compone el ecosistema. Las interconexiones son de todo tipo. Son humanas, son físicas, son lógicas, son digitales. No estamos solos aquí. Estamos aquí para conmemorar los diez años de nuestra asociación, de Lucky X. Y ahí va la primera pregunta. Les dije que iba a ser una sesión interactiva. El primero que responde, ya hay algún obsequio preparado por ahí. ¿Qué es Lucky X? ¿Alguien podrá decir que es Lucky X? Ahí tenemos uno. Aquí los panelistas van a ir haciendo preguntas. Así que levanten la mano rápido. Ahí contesten rápido. Esto tiene que ser un ida y vuelta fluido. A ver. Hola. Lucky X, Latinoamérica and Caribbean y XP, ¿no? Muy bien. Es la Asociación de Puntos de Intercambio de Tráfico de América Latina y Caribe que en inglés es. En inglés, ¿no? Está muy bien. Sería interesante también tener en español. Excelente. Ahí sí podemos acercarle un obsequio. Y comenzamos entonces, Milton. Esta historia, en realidad, no comienza hace diez años, ¿no? Para entender por qué estamos aquí, es importante repasar cuáles son los antecedentes. Milton ha sido un jugador, un actor clave en todo esto. Desde sus inicios y antes del comienzo. ¿Cómo es que ha sido hoy? Ok. Buenos días a todos. Yo tengo un papel muy importante que me invitaron y también me elegieron para poder hacer en la CNIC, ¿no? Que es exactamente ser el moderador del NAPLA y después del Fórum de Interconexión Regional. Estuve presente en este cargo desde 2009 hasta 2012. Y, en este periodo, procuramos mostrar las dificultades de la región. Entonces, el cambio del NAPLA para el Fórum de Interconexión Regional se dio a través de una presentación que, en este caso, el Roque Gagliano y también Raúl Echeverría, lo hicieron en relación al problema del CHUI. Es decir, tenemos el CHUI en la parte brasileña y el CHUI en la parte uruguaia. Y, ahí, el tráfego para poder, una persona de un lado del país, se conversar con una persona de otro lado del país que está a pocos metros de distancia, tenía que hacer un camino que iba hasta Estados Unidos y después volvía. Quería decir, que del Brasil iba para los Estados Unidos, del Estados Unidos iba para el Uruguay y las personas se conversaban con ese camino distante. Entonces, mostraba ese problema de interconexión que ya existía. También, durante este periodo, tuvimos algunos trabajos muy interesantes sobre latencia. Teve unas mediaciones de latencia que, en el caso, en la época, fue José Miguel Guzmán, que acabó propondo medir latencia entre diversos países. Esto también comprobó que la latencia estaba muy alta. Entonces, son problemas reportados en la región. Ricardo Patara también hizo un estudio usando BGP, mostrando como estaba la conectividad, que es decir, la troca BGP entre los diversos sistemas autónomos que componen los países. Y dentro de los países, tuvimos situaciones en que las empresas no trocaban tráfego dentro de sus países y tenían que ir para fuera para poder cambiar el tráfego. Entonces, tuvo todo ese periodo ahí. Y, así, es importante también que, en este periodo ahí, también ya se mostraba la importancia de las CDNs, ya había ya necesidad de se cadastrar en el PIRI en DB. Tivemos eventos ahí que mostrían eso. Y, así, ¿no, pessoal? Teve muchos atores que ayudaron a mostrar los problemas que tenemos aquí en la región. Yo quería preguntar para ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen lo que es Euro-IX? Levanten la mano. Entonces, para aquellos que no saben, Euro-IX es el European Internet Exchange Association. Es la asociación de operadores de puntos de troca de tráfego europeu. Es una asociación fundada en 2001. ¿Por qué estoy citando ellos? Porque, durante todo ese periodo de estos eventos ahí, ellos estuvieron presentes reportando como estaba la Europa en este punto de troca de tráfego. Y Sergio Raduvi-Chávez, que hizo la mayoría de estas presentaciones, que, digamos, convidó a nosotros, que estábamos operando el punto de troca de tráfego de Brasil, a conocer cómo era el funcionamiento de la asociación europea de puntos de troca de tráfego. Y, así, fue muy interesante, porque vimos que existía una sinceridad, una troca de información muy sincera entre todos los participantes. Eso ayudaba a comunidad europea a crecer. Y, así, había muchas ventajas. Y, en el principio, yo pensaba así, yo pensaba así, poxa vida, una asociación. Y esas ideas fueron, poco a poco, siendo colocadas aquí en América Latina. Eso fue muy importante para la creación de esta nuestra asociación, porque es importante esta troca de experiencia entre los operadores de punto de troca de tráfego. Quais son los equipamientos que ellos utilizan, como son las implementaciones, en estas experiencias, a mi equipo tuvo oportunidad de hacer un entrenamiento hands-on. Entonces, es muy importante esta troca de experiencia. Y nosotros, aquí en Brasil, también ayudamos a otros puntos de troca de tráfego a hacer este entrenamiento. Entonces, es solo para citar un poco de ese momento que tuvimos antes de la creación. Ahí, Milton, puedo aprovechar para hacer ese reconocimiento a Serge, de EuroiX. Y, durante esos primeros años, EuroiX estaba activamente buscando socios adicionales por el resto del mundo. Tenía un plan para globalizar la organización. Y, justamente, hablando con Serge, veíamos que era mucho más útil que estuvieran asociados en la región. Y ahí, en esas conversaciones, surgió, casi simultáneamente, la posibilidad de crear una asociación para la región. Y Serge, inmediatamente, pensó en una federación. Iba a preguntar si alguien sabía que era YXF, pero bueno, es bastante obvio el nombre. Surgió medio en paralelo la creación de la asociación en la región con la creación de una federación de asociaciones en la que la YX participa muy activamente, donde se coordinan a nivel global todas estas discusiones y problemáticas. Y ahí, esos primeros años de la organización, fueron con mucho apoyo de organizaciones, de la QIX, de ISOC, de organizaciones que veíamos que era muy importante la colaboración entre YXFs, pero que hacíamos todo el esfuerzo para que se reunieran, para que discutieran. Cada vez que estaban juntos en una sala, eran súper fructíferas las reuniones, pero llevó muchos años esa creación de comunidad de YXFs. Creo que el hito más importante en la organización fue cuando se incorporó Gabriel, que logró con eso hacer que fuera una organización sostenible. Desde ese momento el crecimiento fue claro, hasta el año 2020. 2014 habrá sido, o sea, desde el 2012 al 2014, esos dos primeros años fueron muchas reuniones, coincidente con la ACNOG o con la primera reunión de la QIX de cada año. Se fueron sumando cada vez más YXFs y la prioridad de esos primeros años era la colaboración. Llevaban problemas como el caso de las CDNs o problemáticas que eran comunes para acordar, discutir y buscar posiciones, y no tanto la promoción. Bueno, gracias a esta nueva etapa de sostenibilidad, la ayuda y la colaboración con nuevos puntos de intercambio, creo que es uno de los puntos más importantes. Así que además es una invitación a los... Quienes están en ciudades donde todavía no hay puntos de intercambio de tráfico, quienes están interesados en crear uno, que se acerquen a la asociación buscando colaboración. Muchas gracias, Cris. Activamente ha participado muchísimo. Cristian, Milton, Ariel Greiser, uno está presente hoy con nosotros, el presidente de la asociación, y muchos otros actores que ya han nombrado en lo que ha sido la etapa fundacional. Cristian comentaba, un año, una fecha, 2014, 2015, en 2016, intentamos darle un giro a la organización. Ya teníamos algunos miembros y queríamos pasar a una segunda fase, pero necesitábamos ayuda, necesitábamos encontrar esa colaboración, crear sinergias con otras organizaciones que tenían objetivos similares en cuanto a los puntos de intercambio de tráfico, pero las agendas se manejaban de manera independiente por cada organización. Dijimos, ¿y por qué no nos juntamos? Reunimos, aunamos esfuerzos y en pos de un objetivo común. Y ahí es donde LACNIC, Internet Society y LACI-X comienzan a trabajar juntos. Guillermo, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue esa etapa? Porque ha sido también clave en ese rol de esa fase que comienza en la asociación. Sí, bueno, un poco como estaban comentando, nosotros ya veníamos haciendo cosas juntas, las distintas organizaciones, previo al 2018, que fue cuando firmamos un acuerdo. Pero antes de eso ya veníamos haciendo actividades, lo que pasa es que por ahí esas actividades no las hacíamos de una manera orgánica y coordinada, y entonces faltaba un poco de formalización. Pero hacíamos, por ejemplo, talleres técnicos para los IXPs. También se daba una cuestión de que era más a demanda de algún IXP, o porque nos parecía importante en algún lugar hacer un taller técnico o algo, y no estaba formalizado tampoco el marco de apoyo. Y empezamos a ver también que teníamos que coordinarnos mejor para no hacer lo mismo cada organización, sino complementarnos. Y entonces ahí una cosa que empezamos a hacer fue a tener llamadas más periódicas entre las tres organizaciones. Bueno, Gabriel, que le gustan las planillitas, hizo una planillita con la información de los IXPs, y íbamos completando con la información que teníamos de cada país, y los IXPs que iban apareciendo, los proyectos, porque a medida que nos enterábamos, nosotros, las distintas organizaciones, tenemos trato con las distintas comunidades, y bueno, íbamos retroalimentando esa información. Y así es que llegamos a ese acuerdo que decidimos formalizarlo en 2018, un poco también para que eso marcara que cada organización se encargaba de determinadas cosas en las que era más fuerte, por ejemplo, esta cuestión que digo de la falta de formalización, y de que los planes de apoyo fueran más hechos de forma orgánica, eso fue un rol que la KX nos aportó. Y bueno, ahí empezamos ya a trabajar con una agenda donde marcamos determinadas tareas que nos parecían importantes en ese momento, y que se fueron agregando nuevas tareas. Así de ese modo, bueno, la ACNIC más que nada se enfocó en la parte técnica de las interconexiones, y nosotros vemos por qué, digamos, desde la ACNIC nos interesa apoyar los IXP, bueno, nosotros tratamos de buscar que la Internet sea resiliente y estable, y nos parece que apoyando los IXP, que son por donde pasa buena parte del tráfico de Internet de cada país, bueno, si hacemos que esos IXP sean sólidos, y adopten las mejores prácticas de Internet, por ejemplo, adopción de IPv6, adopción de mejores prácticas de ruteo, ¿Querés? ¿Querés, Cristian? Solo agregar que, yo comentaba al comienzo que las organizaciones habíamos apoyado mucho a la creación, pero en realidad lo hacemos porque es súper útil para estas cosas que contaba Guillermo. En el caso de ISOC, para nosotros es el canal más importante para promover Manners. No sé si alguien sabe qué es Manners, si alguien quiere un premio por decir qué es Manners, si no lo digo yo. ¿Nadie sabe qué es Manners? Ahí levantaron la mano. Estamos mal. Ahí Wesley. Ah, a ver. Ah, Wesley. Ahí estás al lado del micrófono. ¿Qué es Manners? Manners es un conjunto de reglas de seguridad implementado por operadores que visa traer más seguridad en los intercambios de tráfico, tanto entre los operadores y sucesiones BGP, como también entre los participantes de los puntos de intercambio de tráfico. Qué bueno. Pero bueno, es un ejemplo de la utilidad que tiene para nosotros la organización para promover este tipo de buenas prácticas que decía Guillermo. Claro, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la seguridad y estabilidad de Internet es de las mejores prácticas. Y por ejemplo, la adopción de RPKI. También vamos a preguntar quién sabe qué quiere decir RPKI, para qué sirve. Alguno tiene que... Vayan al micrófono. Ahí hay uno. Ahí, este, que estuviste ayer en el tutorial, por favor, pasa el micrófono y decir que es RPKI. Sí, el nombre y organización, así después te contactan para darte el obsequio. Buenos días. Giovanna Castro, de Colindus Network, Colombia. RPKI nos permite garantizar que el anuncio de los prefijos hacia Internet estén de acuerdo con el sistema autónomo de origen y evitar inconvenientes por el secuestro de prefijos a la nociedad de forma equivocada que puede ser no intencionar o intencionar y calzar la conectividad a través de Internet. Bueno, bien. Veo que para algo sirvió el tutorial. Gracias. Bueno, más allá de eso, también un rol importante que vemos en los psiquis es el tema de los grupos de operadores que se juntan y a los que, como decía Cristian, nosotros podemos llegar con nuestros mensajes, las capacitaciones y difundir lo que queremos. Pero la colaboración está entre los operadores y que puedan definir acciones y cuestiones, bueno, puedan identificar los problemas de la Internet local y ver maneras de resolverlos también es algo que nos resulta muy útil. Exactamente. Y nombraste los grupos, grupos de personas, grupos de operadores. Bueno, la QX ha conformado un grupo de técnicos. Tenemos más de 70 participantes técnicos, de perfil técnico, que operan los puntos de intercambio de tráfico. Y Mauricio es quien lidera ese grupo. Guillermo comentaba respecto de la colaboración entre las organizaciones. Mauricio, desde el grupo técnico y desde la parte técnica o desde una perspectiva técnica, ¿cómo cristaliza eso? ¿Cuál ha sido el impacto de este esquema de colaboración entre organizaciones en pos de un beneficio para los puntos de intercambio de tráfico? Bueno, justamente ha sido una experiencia sumamente interesante porque se ha llevado a la práctica esta colaboración entre las tres organizaciones. A mí en lo particular me llama mucho la atención que a la hora de colaborar en las tres organizaciones se ha formulado un plan de apoyo. ¿Qué es este plan de apoyo? Básicamente es una manera de dar de forma estructurada asistencia a los diferentes puntos de intercambio de tráfico. Ha sido muy interesante porque de manera directa, práctica, se ha podido ir abarcando aspectos que, como comentaba Cristian, como comentaba Guillermo, son indispensables para las diferentes asociaciones. Un ejemplo de esto son las mejores prácticas con Manners, el despliegue también de IP versión 6. ¿Y cómo se ha hecho? En vez de pensar en desplegar nada más plataformas y simplemente poner más herramientas en el IXP, la manera en la que se han formulado estos proyectos es a la inversa. ¿Cuáles son las mejores prácticas que queremos implementar? Y que éstas sean el corazón de las diferentes acciones o de las diferentes plataformas, capacitaciones que se vayan a dar. Por ejemplo, en el caso de Manners, hay un programa específico que es para puntos de intercambio de tráfico. Entonces, desde el corazón de estos proyectos, dentro del plan de apoyo, se formulan de tal manera que al final del proceso, los puntos de intercambio de tráfico queden ya registrados en un programa como este. En el caso de IP versión 6, que todas las plataformas que se vayan a desplegar sean compatibles y que promuevan que los diferentes miembros de los puntos de intercambio de tráfico puedan también intercambiar su tráfico, valga la redundancia, en IP versión 6. Entonces, es un plan que se basa en diferentes áreas. Se basa en las áreas, por ejemplo, de implementación de plataformas, como comentábamos, mejores prácticas, la parte de capacitación y también se da apoyo en algunas ocasiones, por ejemplo, con equipamiento, cuando esto es necesario para poder desarrollar este tipo de plataformas. Una de las grandes ventajas de poder, de manera coordinada, dar este apoyo práctico a los puntos de intercambio de tráfico es que también vamos estandarizando la manera en la que estas mejores prácticas se van aplicando. Vamos creando, por decirlo así, una línea base de qué es lo mínimo que deberían de tener los diferentes puntos de intercambio de tráfico, que son los componentes clave para poder dar una operación segura, una operación resiliente, para que estén mejor capacitados, también para poder atender las necesidades, en este caso, de los diferentes miembros y de su comunidad de forma local. También estos procesos de apoyo han facilitado que los puntos de intercambio de tráfico ingresen más fácilmente a diferentes iniciativas a nivel internacional. Hay una de ellas que apoyamos directamente, que es la base de datos de IXPS, IXPDB. Este es un proyecto de la Federación de IXPS, que lo que hace es dar visibilidad a qué es lo que está pasando en los puntos de intercambio de tráfico, donde cada IXPS es la fuente original de la información. Y esto es sumamente importante porque de esa manera pueden, incluso de manera automatizada, estar publicando quiénes son sus miembros, cuál es su tráfico y mucha otra información que le sirve de mucho a la comunidad. Entonces, estos proyectos ayudan a automatizar, por ejemplo, la carga de este tipo de información, también a desplegar algunos otros servicios que son importantes para los puntos de intercambio de tráfico, que son servicios de valor agregado y que también les da fortaleza. Les ayuda a estar cada vez más sólidos. Por ejemplo, en el caso del ACNIC, hay algunos servicios como el colector de rutas, como tener una copia de la parte DNS, de los registros, de los reversos. Entonces, este tipo de servicios dentro del plan de apoyo también se están desplegando cada vez más en los diferentes puntos de intercambio de tráfico. Pero no solo, de nuevo, queremos que los puntos de intercambio de tráfico tengan más cosas, tengan más sistemas. Queremos que estén mejor capacitados. Y dentro de este plan también hay un componente muy importante que es el de la transferencia de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente buscando que en todos los procesos se desarrollen capacidades locales dentro del personal y dentro de los miembros que están también participando en el punto de intercambio de tráfico. Estos son procesos bastante personalizados que ayudan a que cada vez no solo tengan más conocimiento, sino que también después funcionen como un efecto catalizador de las cosas que se están haciendo. Con programas como Managers que veníamos conversando, si ya el punto de intercambio de tráfico es parte de este programa, si sus miembros, en este caso, están capacitados, la parte del staff, del punto de intercambio de tráfico, ¿qué es lo que va a hacer? De catalizar para que puedan sus propios miembros también desarrollar este tipo de capacidades e incluirse en los programas de operadores. Y al final, todo esto que estamos haciendo con este programa, lo que busca es poder ser, por decirlo así, un acelerador de los puntos de intercambio de tráfico. El que puedan, en la menor cantidad de tiempo posible, llevar la mayor cantidad de beneficios, de mejores prácticas a sus comunidades y a partir de ahí poder continuar teniendo un impacto importante en ello. Y como un último detalle, si podemos pensar en algunos números hasta dónde hemos podido llegar, que este es solo el inicio, esperamos poder hacer mucho más con esto. A la fecha, se ha podido beneficiar de este programa 12 y XP en 12 países, se han podido dar más de 150 horas de capacitación personalizada en las diferentes plataformas y se han desplegado más de 50 servidores o servicios dentro de esos puntos de intercambio de tráfico. Entonces ya se está teniendo un muy buen impacto y esperamos que siga creciendo. Excelente, muchas gracias Mauricio. Y de todo este gran menú de opciones que Mauricio nos pone sobre la mesa, Pablo, a ti te ha tocado lidiar de alguna manera con una transición en la gestión de Interred en Panamá. Y ¿qué de todo este menú a la carta has podido aprovechar para elevar el punto de intercambio de tráfico en Panamá? Bueno, buenos días a todos. Gracias Gabriel. El menú completo, yo diría, creo que soy fiel, el IX es fiel reflejo de toda esa capacitación, todo ese apoyo que nos han dado las organizaciones. A pesar de ser un IXP que también está aniversario, este año cumple 25 años también. En el momento de la pandemia, el directorio se dio cuenta que había que fortalecer el IX, buscar alternativas para mejorar la conectividad local y qué mejor hacerlo que a través del IX y la asociación con la IX, el apoyo del ACNI, el apoyo de Internet Society, el capítulo de Panamá también, nos dio las herramientas, conocimiento, apoyo técnico para lograr implementar todas estas herramientas, desde participar en Manners, somos IPv6 100%, tenemos validación RPKI, contamos con servidores, colectores de ruta, todas estas cosas que al finalizar el año 2020 no teníamos. 18 meses después pasamos de ser un IXP de pasar mero tráfico a tener CDNs, ganarnos la confianza de los participantes en seguir apoyando la organización en todo lo que se proponía a través del directorio y la administración del punto de intercambio, mejoramos nuestras capacidades técnicas, Mauricio no me dejará mentir, no tenía casi nada de conocimiento de lo que implicaba un IX y el proceso acelerado que nos dio la organización nos permitió pasar en 18 meses a ser una organización ya fortalecida administrativamente y técnicamente hablando. Así que ha sido un proceso muy interesante el equipo técnico en el que Mauricio y Gabriel nos apoyan la comunidad de socios nosotros somos una organización de amigos levantamos el teléfono así yo lo he hecho necesito ayuda de alguien porque algo no sé levantamos el teléfono llamamos a Carlos él nos contesta nos da la respuesta cómo lo hacen cómo sugiere que lo hagamos y eso es lo que ha generado este entorno de amistad cooperación colaboración que ha que ha tornado al punto de intercambio de tráfico en interés nacional que antes no lo tenía hoy en día ha pasado de ser un mero punto donde pasaba tráfico a algo de interés nacional y eso ha sido muy relevante para nosotros gracias a esta colaboración y principalmente a nuestros participantes creo que la colaboración interna entre los participantes y la organización es clave para el éxito de UNIX gracias Pablo y si verdaderamente se ha se ha formado una asociación de amigos yo cuando muestro algunos slides de powerpoint hablo de que somos una una familia no la que x ha llegado a eso y lo que comentas respecto de levantar el teléfono o enviar un whatsapp y que otro miembro este responda o mismo cuando lo hacen con nosotros es así y en el caso de Perú y x diría tenemos a a salvador que es realmente uno de los asociados más inquietos porque anda por todos lados este pregunta se ejecuta despliega este entonces salva compartiros compartirnos un poco tu experiencia es en Perú es un ix que nos lleva tantos años como tal vez otros y como lo has logrado como como ha sido que en tan poco tiempo realmente hayas este o muestren desde Perú y x un crecimiento de tráfico súper súper importante estamos conmemorando también los 20 años de LACNIC LACNIC tiene un programa que es Frida ustedes han aplicado han participado de ese programa también si nos puedes contar un poco al respecto claro por supuesto primero que todo hay alguien que sepa lo que es Frida como hacemos ahora no tenemos tantos obsequios el primero que llega al micrófono hay premios por si acaso así que a ver alguien al micrófono de los que haya levantado la mano al micrófono que está aquí en el pasillo alguien que sepa que es Frida o ahí hay otro micrófono también no tengan vergüenza ahí tenemos un voluntario Carlos de Holanchonet Honduras Frida yo de hecho empecé a conocer de Frida hice una aplicación hace como 6-7 años es el fondo de innovación para Latinoamérica y fue muy interesante desde que a través de haber encontrado Frida encontré LACNIC y ahora estoy aquí muchas gracias por contarnos la que es Frida para nosotros ha sido algo muy importante poder participar desde el comienzo con 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 LACIX poder también entender que nosotros creamos ecosistemas de interconexión no solamente de redes también de personas eso es una cosa bastante importante de mencionar nosotros como decía Gabriel somos un punto de intercambio bastante nuevo llevamos desde el año 2019 en Perú partimos en Lima y desde el día cero nos enfocamos no solamente en permitirle a los operadores grandes conectarse sino que también a los pequeños y también a las redes de contenido y eso creo que ha sido una de las cosas que nos ha permitido bastante crecer y también ayudarle a muchos ISPs pequeños que son informales o que eran informales a poder justamente dar el salto a dar el salto con buenas prácticas que se hagan enrutamiento como corresponde y que se atrevan a también mostrarse al mundo porque ellos son importantes son quienes lleven el internet a los lugares donde no llegan los más grandes y eso para nosotros han sido yo creo que nuestros aliados más importantes en poder lograr que el punto de intercambio de Lima haya crecido bastante y desde que nació eso también siempre nos llamaba la atención es cómo logramos también que las redes más pequeñas que no tienen redes de transporte nacional puedan hacer intercambio de tráfico y ahí intentamos de mil maneras tratamos con muchos operadores ver quién podía ofrecer conectividad para que esas redes se conectasen de manera directa pero lo vimos muy difícil y finalmente terminamos diciendo vamos con otra estrategia si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma creo que dicen algo así es tratar de entonces si no pueden conectarse esas redes a un punto de intercambio en nuestro caso Lima lograr crear puntos de intercambio en otros lugares y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa que fue donde primero salimos de la capital tenemos ya alrededor de 10 miembros que están conectados allá y luego de eso nos dimos cuenta que hay un gran interés un gran interés de estos pequeños operadores en poder intercambiar tráfico porque justamente ellos ven todo el ahorro del ancho de banda pero también vemos que hay interés de parte de los operadores medianos porque ellos quizás tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad tienen teras y teras de capacidad pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local y ahí yo creo que lentamente más lentamente lo que me gustaría han estado viendo también los operadores más grandes el beneficio de eso el beneficio de poder interconectarse más que a un único punto de intercambio poder ver también diferentes puntos de intercambio en otros lugares que les permitan uno poder reducir el tráfico bajar la latencia y también tener resiliencia hoy en día en América Latina en muchos lugares tenemos puntos de intercambio en las capitales pero no hay en otras ciudades y si algún desastre natural llega a suceder o algún fenómeno así se expone la infraestructura de internet de todo el país y hoy en día que todo está tan dependiente de internet yo creo que tenemos una responsabilidad de hacer una red más resiliente y ahí justamente la idea de nosotros de poder crear puntos de intercambio en todo Perú estaba desde el comienzo como les comenté y cuando vimos la oportunidad de que se abrió el programa Frida dijimos chévere esta es la oportunidad de poder acelerar esto y llevámoslo a más ciudades y hoy en día estamos abriendo Chiclayo que queda en el norte de Perú casi 800 kilómetros al norte de Lima y también Cusco que probablemente la mayoría conoce por Machu Picchu que es la ciudad que está cerca o sea el monumento histórico que está cerca y queremos justamente ayudarle a esos operadores no solamente los pequeños sino que también los medianos que puedan interconectarse ahí que puedan hacer peering y también crear un internet más robusto en el país eso yo creo que es una responsabilidad que todos los que estamos acá tenemos y que yo creo que también invito a los operadores más grandes a que se abran a la posibilidad de no solamente porque están en un lugar principal estar conectados ahí sino que también ver las ventajas de interconectarse en ciudades secundarias porque realmente es una gran oportunidad latencia y también ser parte de una comunidad que está creciendo especialmente con las redes de 5G las redes FTTH aunque tengas un tremendo backbone nacional para lograr que la latencia que están desarrollando esas redes de acceso tenga un impacto real en los usuarios necesitamos acercar la interconexión lo más cerca posible lo más local y para nosotros ahí Fría nos ha ayudado mucho en poder hacer eso muchas gracias Salva realmente una gran experiencia en poco tiempo de elogiar y vamos ahora al punto de intercambio de tráfico local que es el de Bolivia y tenemos a Carlos Zanabria quien lo lidera el surgimiento de Pit Bolivia es particular porque ha sido impulsado a través de una regulación y a partir de ese momento bueno has lidiado con distintos estadios en ese punto de intercambio de tráfico hasta recientemente poder mostrar estadísticas muy interesantes respecto de adopción de IPV6 de RPKI ¿cómo ha sido esa historia de Pit Bolivia desde su surgimiento hasta el día de hoy con este llamémoslo éxito en estas métricas que han sabido mostrar? Bueno buen día a todos gracias Gabriel bueno la historia del Pit Bolivia es un cacho complejo ¿no? del Pit Bolivia hablábamos digo del punto de intercambio de tráfico boliviano se hablaba del año 2001 por ejemplo ¿no? en la ley 164 del 8 de agosto del 2011 y ya salió una obligación para hacer el intercambio de tráfico de manera local ¿no? posteriormente ya el año 2013 salió una reglamentación a través de un decreto supremo que es el 1391 ahí ya daba algunos lineamientos de cómo tenía que ser el punto de intercambio de tráfico ¿no? y finalmente en la resolución ministerial del 62 del año 2013 que se llama un título medio larguito que es el reglamento de interconexión y uso compartido de infraestructura entonces a partir de ahí ya se daba el lineamiento general para hacer un plan de implementación ¿no? el ya en agosto del 2013 ya salió una resolución del regulador donde ya se establecía cómo iba a estar la asociación del PIT Bolivia la primera resolución de hecho que le daba al gobierno al estado boliviano dos tercios de las decisiones del punto de intercambio de tráfico ¿no? entonces desde ya el 13 de noviembre del 2013 en uno de los proveedores de internet ya con la ayuda de ISOC internacional colocamos el primer switch que estaba en uno de los ICPs como les mencioné obviamente eso provocó como que como que una zoncha de manera de que el el PIT se entiende que tiene que ser un lugar totalmente neutral ¿no? entonces a partir de 2013 hasta el 2016 o sea vale decir una cosa de 3 4 años estuvimos en temas de recursos de revocatoria recursos jerárquicos y bueno todo el papeleo administrativo que hay en nuestro en nuestro país y bueno finalmente el año 2016 ya se tomó la decisión de que teníamos que encontrar un lugar neutral yo para entonces trabajaba en el regulador en el regulador he trabajado por una cosa de 11 años lo convencía al director ejecutivo de entonces de que el ATT el regulador boliviano es como que sea nuestro nuestro host ¿no? entonces a partir del 2016 entonces la infraestructura del punto de intercambio se encuentra en el regulador ¿no? para entonces para el 2016 era una era una interconexión un punto de intercambio que era una especie de full mesh ¿no? o sea todos contra todos ¿no? o sea como que la 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 administración del punto de intercambio era como que muy complicada ¿no? y ya bueno después de eso el año 2019 logramos sacar una personería jurídica yo para entonces ya estaba fuera del ATT el 2020 ya se el directorio del PIT Bolivia que que ya era de propiedad de los de los de los proveedores de internet bolivianos tomó la decisión de hacer una contratación de un de un responsable del punto de intercambio entonces yo desde entonces agarré ya la posta del punto de intercambio de tráfico boliviano y a partir de eso bueno hemos ido en colaboración con con las organizaciones acá amigas y y bueno lo que hemos logrado es por ejemplo en octubre del 2020 aparte de los 12 sistemas autónomos que estaban conectados directamente hemos ido agregando a todos los los demás sistemas autónomos del país ¿no? lo que lo que hemos hecho es básicamente una cooperativa por ejemplo en el sur de Bolivia que se llama COTAP su proveedor de internet lo que hace es anunciar los prefijos de ellos de manera que el tráfico que tiene origen y destino nacional ya no salga de nuestras fronteras ¿no? de hecho que el el punto de intercambio cuando agarré el punto de intercambio teníamos alrededor de una de como que 2 gigas ahorita estamos por encima de los 21 22 gigas hemos crecido como 10 veces pero es un pasito que estamos dando ¿no? respecto a lo que comentaban por ejemplo en la adopción del tema de RPKI el PIB Bolivia se ha vuelto una especie de pulga en el oído ¿no? como que íbamos ISP por ISP organización por organización hace año y medio teníamos una adopción de RPKI alrededor del 43% ahora esa cifra estamos por encima cercanos al 96% ¿no? y eso básicamente es de que ustedes como ven no solamente intercambiamos bits ¿no? o bits por segundo ¿no? sino también intercambiamos experiencias intercambiamos metas objetivos capacitaciones conocimientos ¿no? y a nivel de IPv6 por ejemplo también este año con la colaboración de la gente de LACNIC pudimos lograr implementar a través de un taller de tres sesiones y al final de la sesión lo que hicimos es lograr implementar el IPv6 en el punto de intercambio ¿no? actualmente ya hay cuatro proveedores de internet que hacemos intercambio de tráfico a través del del pit bolivia ¿no? déjame que te interrumpa para hacerte una consulta porque ese dato que dijiste de de RPKI muestra justamente la importancia de del IXP en la adopción de bueno de una técnica que da más seguridad al ruteo pero que beneficia a toda la internet del país porque pasaron del 43 al más del 90 bueno del 43% de adopción al 95 pero en toda Bolivia haciendo una actividad de despliegue de RPKI en el IXP y ¿por qué es eso? bueno porque se da un efecto cascada de que los miembros del IXP lo adoptan en sus redes también entonces pasar del 43 al 95% de adopción de ROAS en el país se da a raíz de contar un poquito más de las actividades que hicieron para adoptarlo sí o sea lo interesante es de que como mencionaba Pablo Ruiz Díaz del PI de Panamá por ejemplo hablamos con gente de México con el IXP de México también hablamos con el CRISP de Costa Rica pero digamos como que se va creando una comunidad y esa comunidad lo que hacemos es como que nos apoyan continuamente hemos hecho por ejemplo talleres grupales con varios ISPs para que por ejemplo decirles necesitamos que saques tus certificados ROA y si no puedes te apoyamos y bajo esa lógica digamos algunos han ido cayendo o sea cayendo entre comillas y finalmente por ejemplo a los que a los que se resistían lo que hemos hecho ha sido hacerlos hacer talleres individuales con cada con cada ISP con el objetivo de que por ejemplo todas sus todos sus bloques de prefijos ya sean vas a 21 vas a 22 entonces ya ya obtengan sus certificados ROA lo mismo hemos hecho en el tema IPv6 y no nos hemos quedado solamente en eso lo que hemos hecho ha sido por ejemplo hemos organizado un taller para la banca nacional hemos hablado con la gente de la asociación de bancos bolivianos ellos nos han apoyado en esta actividad y hemos logrado de que por ejemplo al menos dos entidades la ASFI que es el regulador de la banca boliviana y uno de los bancos y han obtenido su certificado ROA o sea estamos a un pasito de que nuestro país tenga un despliegue de RPKI de por lo menos un día llegar al 100% que era uno de los objetivos institucionales del PIT Bolivia muchas gracias Carlos RPKI ya alguien respondió Manners respondieron EuroiX LuckyX ROA nadie no hemos preguntado ¿alguien sabe lo que significa ROA? si pueden levantar la mano acercarse al micrófono si no pregunto yo Javier Galvez de Megalind por favor al micrófono hola buen día ROA me parece que es recursos es una autorización de recursos gracias muchas gracias gracias Javier gracias Carlos me gustó esto que has dicho de la pulga en el oído muy gráfico y lo asocio un poco con la actividad de Carmen la veo también como una pulga en el oído en lo que tiene que ver con la creación de comunidad encontrar sinergias esa actividad que desarrollas en México en Nixi en Yucatán propiamente dicho que es uno de los puntos de intercambio de tráfico creo que el más joven de toda la región ¿cómo es que lo haces? ¿cómo te conviertes en esa pulguita en el oído? bueno pues muy buenos días espero que todavía estemos despiertos la verdad es que muchísimas gracias por la invitación Gabriel y Internet Society y LACNIC bueno pues ¿cómo podemos? lo primero que tenemos que hacer es tejer todos ustedes hemos aquí compartido que hemos utilizado entrenamientos especializados que necesitamos construir comunidad que construimos ecosistemas que los puntos de intercambio estamos clasificados como una infraestructura clave para el desarrollo de Internet y que tenemos la maravillosa tarea de y desafío de construir ecosistemas locales tal como lo han compartido desde el inicio de este panel pero esto ¿cómo lo tenemos o cómo lo podemos hacer? obviamente necesitamos de la participación y la sensibilización de los actores claves de los que necesitamos aglomerar para construir ese ecosistema local de Internet pero lo tenemos que hacer de la mano de la mano de ustedes de los expertos de nuestros colegas de los IXPs y ¿por qué? porque todos perseguimos ese mismo objeto social el de construir y desarrollar un mejor Internet ¿qué hemos hecho en ICSI? no es Carmen es una comunidad somos una tal vez voy a ir mencionando un poquito como parte de la historia ¿no? pero somos muchas personas y ese es lo valioso y creo que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba al inicio las comunidades estamos formados por personas lo mismo mencionaba Gabriel y en ICSI lo que hemos hecho es pues tratar de cuidar cómo orquestar esas acciones para ir construyendo poco a poco ese ecosistema y utilizamos tres acciones nos enfocamos en acciones muy específicas para construir la infraestructura con cada una de las características que nos han compartido nuestros colegas con todo lo que nos acompaña y pueda apoyar en este caso la alianza que hay entre Internet Society y la QX pero también igual otro eje muy importante es la construcción de la comunidad y ahí no me quiero no me voy a enfocar en solamente la comunidad local sino también igual hacer comunidad a nivel nacional y también igual sentirnos parte de una gran comunidad como es la la familia de América Latina que nos aglomera a través de la QX y otro eje muy muy importante son las capacitaciones de dónde cómo lo hacemos aprendemos de estos eventos aprendemos de las conversaciones que tenemos en nuestras reuniones frecuentes lo podemos hacer igual cuando tenemos una llamada o tal como lo ha compartido igual Carlos de repente nos hemos tenido que nos tenemos que apoyar de nuestros colegas bueno entonces para poder construir y ahorita me voy a de los tres ejes que les dije infraestructura comunidad y capacitaciones o entrenamientos como igual le decimos solamente me voy a enfocar en la de comunidad y luego de ahí ir aterrizando a la de entrenamiento bueno entonces para poder construir la comunidad no olvidemos somos personas pero tenemos que generar un ambiente de confianza y eso es lo que cuidamos en el día a día en ICSI en el IXP Yucatán y cuidando lo que nos comentan esos talleres de tutorial de peering que empecé a tomar desde el 2017 no fueron en vano Chicho ni Arturo Servín donde esté ni tampoco Cristian han servido muchísimo entonces el volver a leer esos slides en generar confianza intereses en común es algo que se nos va grabando y lo vamos tatuando en la historia entonces desde la etapa temprana de este punto de intercambio lo que hicimos fue solicitar apoyo y guía a nuestras en este caso Internet Society muy al inicio muy activamente y siempre escuchando Cristian orientándonos también igual de LACNIC pero sobre todo porque no somos profetas en nuestras tierras entonces tiene que venir alguien que nos pueda apoyar y que digan bueno afuera de nuestra región afuera del sureste de México y los puntos de intercambio no los definen y empieza a generar ah bueno no me está tomando el pelo Carmen o no me está tomando el pelo Gilberto o cualquiera por cierto aquí está mi colega Gilberto mando un gran saludo bueno esa es de las cosas que vamos logrando como desde el DXP van llegando otros colegas igual hay otro asociado por acá y de ahí con nuestras comunidades después de este respaldo con nuestra comunidad local hemos ido construyendo con alianza con el gobierno del estado con la cámara de empresarios de empresas de tecnologías con la universidad que es muy importante para aportar conocimiento y los proveedores de Internet fuimos creando esa primera comunidad y de ahí empezamos a generar mesas de trabajo agente común identificar cuáles son nuestras realidades y entre las primeras realidades es que aún así habiendo la confianza de esa primera comunidad que se formó no teníamos tanto conocimiento ni tanto expertiz de cómo construir el punto de intercambio de ahí que nos acercamos en el inicio de la pandemia que es ahí donde nos agarró la conformación de esa primera comunidad de asociados le pedimos el apoyo a la QX a través de Gabriel hicimos cinco sesiones cinco sesiones que le pedimos necesitamos por favor estos cinco temas un track una vez al mes y de ahí luego ya de la mano en este caso con Mauricio Viedo empezamos con el comité técnico que lidera Gilberto Burgos empezamos a construir cómo iba a ser ese inicio de operaciones pero subiendo siempre a la comunidad técnica de ICSI pero también igual informando a todos los tomadores de decisiones hoy en día cómo estamos la verdad es que no ha sido un caminito fácil el trabajar en comunidad no solamente local sino igual a nivel latinoamericano nos ha permitido enfrentar desafíos retos ahora estamos si me enfoco y ahora sí aterrizando ya con el en el tema de entrenamientos estamos haciendo ahora sinergias con organizaciones nacionales con la comunidad de los pequeños ISPs de México conocida con la WISP como la WISP MX otro organismo que aglomera a grandes participantes a carries como para poder igual identificar cómo podemos acercar a esos pequeños ISPs y no atendemos hacemos una agenda en común pero atendiendo aunque es una sola comunidad cada comunidad de universidad pequeños ISPs o los que ya van en un caminito más maduro como los que ya tienen recursos de internet y ya están haciendo intercambio hacemos agenda en común por ejemplo para la comunidad de ICSI ahora el desafío y el compromiso de poder afrontar puntos el desafío de despliegue de hiperversión 6 el de que los demás operadores de red que ya forman parte de ICSI formen parte de MANERS obviamente pedimos el apoyo como el MANERS FILLO de 2022 que es Mauricio Oviedo y así nos vamos apoyando no todo recae en nuestra comunidad pero tampoco nos quedamos confiados y sin hacer nada sino que con lo que nosotros ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes podemos generar eventos locales similares tratamos de replicar lo que se hace en LACNIC y hacemos talleres y eventos que duran una semana el desarrollo a semana el desarrollo de internet de Yucatán y hacemos talleres foros mesas de trabajo networking pero aterrizado a la realidad de nuestra localidad bueno de aquí yo me detengo para que queden unos minutos muchísimas gracias Carmen y nos quedan unos pocos minutitos así que vamos cerrando el panel con algunas conclusiones los términos que más se han ido repitiendo entre las exposiciones han sido comunidad sinergias y fundamentalmente colaboración esto quiere decir de alguna manera que no estamos solos y que tampoco lo podemos hacer solos estamos en un mundo interconectado la colaboración existe tanto a nivel local como regional hay algo que está acoplando como también global nosotros como la KX formamos parte de la federación de puntos de intercambio de tráfico y por lo tanto nuestros asociados tienen la posibilidad de vincularse con sus pares en las otras regiones en Europa en África en Asia Pacífico con esto repito no estamos solos y no lo podemos hacer solos esto es es un equipo es un ecosistema comenzamos en el panel con prácticamente toda la sala de pie y esto es lo que de alguna manera nutre a los puntos de intercambio de tráfico que realmente trabajan denodadamente día a día en poder ofrecer una mejor calidad de internet y en lo posible al menor costo posible agradecerles dejamos un espacio de no sé si hay preguntas un espacio tenemos un minuto un minuto y medio si hay alguna pregunta ahí levantaron la mano hola hola ¿cómo están? ¿cómo están a todos? buenos días bien mi nombre es Ricardo Vélez soy un ISP acá en Bolivia mi primer LACNIC fue el LACNIC 23 para mí fue mucha información cuando uno llega la primera vez el nivel de entendimiento y conocimiento que requiere es complejo ya luego uno va entendiendo todo y bueno para mí es una alegría que LACNIC se ha hecho ahora en Bolivia es un sueño que en algún momento lo convertimos con Paula con Cristian con personas que llevan LACNIC entonces muy contento por eso y quiero plantearles una pregunta que creo que es una realidad en Perú y en Bolivia en los países que tenemos una brecha digital muy grande hay que acercarnos a los pequeños decía Carmen me pareció muy bonita su exposición entonces para mí es impresionante como después de la pandemia han surgido cientos de ISPs en el Perú en Bolivia y en muchos lugares muy pequeñitos de gente del vecino el vecino que todos los vecinos le dicen oye vos sabes de tecnología de resolverlo del internet porque la gente quería pasar clases y demás y estos chicos han aprendido a hacer redes y a poner un mini o micro operador en YouTube o de repente con lo que le contaba el que vende materiales y vende equipos esta gente está cada vez más lejos de entender la complejidad que cada vez es más diversa en nuestro mundo del ACMIC porque ahora está Mars cada vez el internet es más complicado entonces yo veo que esa brecha crece mientras la tecnología facilita más el acceso al internet y se hace más fácil para la gente común usar el internet todo lo que es código y transporte se hace más complejo y eso hace que este segmento de microemprendedores que han aparecido estén muy lejos de entender todo este mundo entonces ¿cómo ven a los participantes una pregunta abierta a todos? ¿cómo ven esta realidad? Bolivia tiene una brecha muy grande de internet Carlos ha comentado algunos datos y esta realidad de los microemprendedores yo les digo es abrumadora son cientos de pequeñitos que han aparecido y que están haciendo las cosas así a papel y lápiz ¿no? Gracias Gracias ¿Salud? Sí, claro efectivamente yo creo que estos ISPs que muchas veces son las personas que tenían sus cabinas eventualmente de internet luego se han dado cuenta que pueden dar la internet a las casas y yo creo que ahí tenemos un desafío que como comunidad tenemos que poder hacer esa transferencia de conocimiento porque finalmente ellos son quienes conectan a las personas que no están conectadas y ellos realmente tienen todo el espíritu tienen todas las ganas y de las personas que tenemos un poquito más de experiencia yo creo que tenemos un deber de poder ayudarles en todo el proceso de poder ayudarles a ver cómo porque finalmente si ellos son exitosos va a haber más gente que esté conectada a internet entonces tenemos que ayudarle ahí justamente yo creo que todo lo que es LACNIC con las charlas ayuda muchísimo también los puntos de intercambio nosotros tenemos un rol de estar cercano a ellos y poder justamente mostrarles cómo sacar su ASN cómo poder utilizar BGP cómo hacer una red y yo creo que son realmente o es un lindo tiempo para ver un renacer de ISPs y es un estudio de ISPs pequeñitos y muchos de ellos en las zonas más apartadas en Perú le llamamos los conos que son como las zonas que están fuera de la parte urbana donde incluso ni siquiera hay nombres de calles son caminos de tierra y ahí ellos justamente son a mí me gusta llamarles los héroes porque son quienes realmente están en el día a día con una escalera si es que tienen fibra o con una escalera subiendo se pone una antenita y realmente son quienes están llevando el internet a lugares donde hoy en día hay gente que no está conectada y que esa brecha digital la están logrando romper no sé si alguien más quiere decir algo gracias Salva vamos cerrando entonces Nacho tenés el no sé si hay alguna pregunta online no hay tenemos una pregunta si es realmente muy breve porque ya estamos eh sobre el cierre buenos días mi nombre es Carlos Torres agradezco la participación muy corto en Bolivia no existe un cuarto operador ¿por qué? no sé si lo saben pero en otros países hay otros operadores la regulación en el país limita no permite el estado está presente acá está la TT está el Ministerio de Edad Pública entonces estamos hablando de que los pequeños medianos microempresarios están tienen que buscarse por dónde ir nosotros les pedimos el apoyo para ustedes hacia nosotros porque se necesita interconectar se necesita que las empresas que están ahora acá en Bolivia permitan porque hay empresas transnacionales hay empresas que no están permitiendo interconectarse y eso la verdad está perjudicando no solamente las empresas a la población estamos hablando de personas de escasos recursos personas que viven en áreas urbanas alejadas periurbanas áreas rurales entonces yo les pido por favor que conversemos para que ustedes nos colaboren en ese punto porque son empresas que vienen de afuera a Bolivia y que están sentando un precedente acá en Bolivia de no permitir a empresas interconectarse tenemos que estar buscando como nosotros salir adelante solo gracias gracias no sé Carlos si quiere comentar algo hola Carlos gracias por la pregunta en realidad en Bolivia somos un poquito más de 50 55 sistemas autónomos como les mencioné como parte de la charla a la fecha están conectados 14 sistemas autónomos al punto de interconectarse de tráfico por ejemplo impuestos nacionales que tiene su proveedor de internet también está conectado remotamente al punto de intercambio o sea en realidad digamos en el punto de intercambio de tráfico como que están conectados 47 de 55 sistemas autónomos o sea hay sistemas autónomos que no están en uso obviamente no están conectados pero la mayoría del tema de interconexión en Bolivia que pasa por el punto de intercambio está está pasando muchas gracias Carlos muchas gracias a ustedes por compartir esta celebración de los 10 años de la KX esperamos los próximos 10 años continuar construyendo vínculos creando más y mejores interconexiones y dijimos no únicamente interconexiones para intercambiar tráfico sino para promover el intercambio de ideas de mejores prácticas de experiencia que de eso se trata gracias a todos y cerramos con un video si puede ser y un pequeño anuncio a las 18 horas Blackiex junto con LACNOG y con el apoyo de LACNIC e Internet Society organizamos el LACPIRIN Forum que en esta oportunidad va a ser modalidades peer and peer y ahí tenemos interconexión de personas con una cerveza conversar respecto de cómo intercambiar lo que ustedes deseen muchísimas gracias y adelante con el video gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!